Llegamos en torno a las once y media, algo antes, estábamos al principio cinco compañeros y ya empezaron a aparecer los primeros policías. Pidieron identificación, además de bastante mala forma, y al final nos identificaron yo creo que a la mayoría de los que estábamos allí. Luego seguimos la marcha, durante la marcha todo bien, no había policía, pero ya una vez llegamos al abortorio empezó a aparecer bastante policía, furgones, etc. El rezo del rosario, bien, no interrumpieron en ningún momento, se pudo rezar tranquilamente, si es verdad, pareció un espontáneo, no me acuerdo qué gritando, pero nada bueno para nosotros, pero eso, el rosario, bien, una vez terminó, si es verdad que empezaron a aparecer más policías para identificarnos, a mí me identificaron otra vez, me parece que a ti también, y eso ya, sobre todo gente mayor que estaba allí, de hecho había también menores de edad que se negaron a identificarse, como era normal, y eso, y al final nos identificaron y hace unas dos semanas nos llegaron las primeras multas. En la forma de recibirnos, en concreto a mí, que yo constaba como organizadora, fue en un tono muy diferente a las anteriores, porque las anteriores nos decían, hemos recibido la comunicación y estamos aquí para el servicio de vuestra seguridad ciudadana, vamos a abriros el tráfico, porque tenéis que pasar por algunas carreteras y demás, esta vez fue totalmente diferente, esta vez nos dijeron que la convocatoria era ilegal, entonces lo que es incoherente es que si era ilegal, y ellos no se habían dado por avisados de esta convocatoria, como ya había allí una decena de agentes, y que no podíamos continuar, que si continuábamos tenían que pedir la identificación a todos los asistentes, en ese momento es que no llegábamos ni a diez personas del grupo Rezarnos Delito, porque tenían que identificarnos por participación de una convocatoria ilegal, la gente, la verdad, pese a los diferentes grupos de edad, sobre todo de edad avanzada, estuvieron muy firmes en la fe, no se retiraron, que podrían haberlo hecho, y con total comprensión, dieron su identificación con bastante respeto, respeto que brilló por su ausencia en la parte de las autoridades policiales, porque el trato fue bastante acusatorio, o sea, no se partió de una presunción de inocencia, sino que nos trató como completamente delincuentes, y bueno, nos alertaron de que no podíamos iniciar la procesión, bueno, ellos no lo llaman procesión, lo llaman manifestación, y nosotros dijimos que lo íbamos a hacer, que ya nos habíamos identificado, y como no íbamos a aperturar el orden, íbamos a continuar con el rezo, como habíamos comunicado a la delegación de gobierno. A mí me multan por llevar el megáfono, y supuestamente dirigir los rezos. ¿Cuándo en realidad tú? Yo realmente canté un par de canciones que se pidieron porque me las sabía yo y poco más hice. Si es verdad, en algún momento cité un versículo del libro de Isaías, me parece, por amor a Sion no descansaré, por amor a Jerusalén no me callaré, que venía bastante a cuento después de amedrentarnos así, y poco más, no hice mucho más con el megáfono, la verdad, que yo recuerdo. Yo por convocar una manifestación ilegal, que en este caso, pese a que vamos a discutir el hecho jurídico en los tribunales, tiene una cabida como hecho jurídico, pero es que mi compañero no sé qué hecho jurídico es dirigir los rezos, o sea, no sé, tendremos que ver cómo lo defienden luego cuando presentemos el recurso, que ya entre hoy y mañana lo vamos a presentar, que es una ley totalmente injusta, abusiva, y que están respondiendo a unos lobbies. O sea, el último mes, el abogado de la patronal abortista, la CAI, ha tenido numerosas manifestaciones con respecto a los grupos pro vida, de que no cesamos la actividad, de que seguimos rezando las puertas de los abortorios. Claro, porque ellos pretendían que con la reforma del Código Penal eso cesase, pero no puede ser así. Nos ha tocado ser a Lucas y a mí, los corderos, pero si por esto podemos tumbar una ley injusta, para adelante. Yo personalmente, a nivel personal, con bastante tranquilidad, o sea, yo estaba consciente de que no hacía nada malo, yo simplemente estaba allí rezando y no veo nada malo. O sea, si hubiera sido por otra cosa, pues igual me sentiría peor, pero yo estaba ahí rezando. Y en mi caso, pues, al haber hablado con la policía que venía dirigida por delegación de gobierno y que ellos me asegurasen que la solicitud de identificación de cada uno de los asistentes no era para nada, no era trascendente, era simplemente por hacer un informe, pero que ellos iban a ser fieles a la verdad con lo que allí había y que todo estaba en orden, pues claro, a mí me sienta como un rayo abrir la puerta al señor de correos y encontrarme una sanción. Estaba en casa junto con mi marido y mi hijo, y entonces abro la carta y digo, ¿quién soy yo para recibir una carta de delegación de gobierno? Y cuando la abre veo la sanción de 600 euros, pues me sentí bastante trecenada porque realmente qué poco fieles a la verdad. Entonces yo me empecé a movilizar para que nadie pagase porque pagar implica admitir que es una concentración ilegal y que implícitamente que estábamos acosando, que es dar ese acoso. Si esto tiene un recorrido mediático, pues yo creo que al final si las autoridades ven que no nos van a amedrentar con este tipo de leyes, que al final nosotros permanecemos firmes en lo que creemos, pues Dios mediante, esperemos que no siga adelante la ley y al final se acabe derogando. Ya de por sí, si la ley es todo una declaración de intenciones pero que no responda a una realidad porque es como debería ser la ley, el derecho, el derecho debería responder a una realidad, en este caso no lo hace. Lo que aspiramos es realmente tumbar esa ley y si no es tumbarla es que por lo menos se deje muy claro que rezar no es delito. Y como dice San Juan Pablo II, la libertad religiosa es el principal indicador de una democracia. Sin libertad religiosa no podemos hablar de democracia. A mí desde luego me ha dado bastante más fuerza. El resto de voluntarios no he hablado con ellos pero a mí personalmente me han entrado... el 17 de cabeza y vamos en primera fila y en primera fila y con el megáfono. El 17 de septiembre a las 11 y media convocamos a todo el mundo en Cusco para rezar el rosario junto con nosotros y por favor que no cedamos al intento que ellos tienen de amedrentarnos, de asustarnos y quedarnos en casa. O sea que por supuesto que al final uno puede rezar en casa puede rezar en un lugar de culto pero es que también puede rezar en la calle es que rezar en la calle tiene un efecto potentísimo. Hay que demostrarles que los católicos somos así, resurgimos entre las cenizas y cuando más difícil están las cosas pues ahí estamos, porque estamos hechos de otra madera.